No, no me lo creo. Sí, la oscuridad. Oh, eres un genio. Más soy grande y menos me des. Solución, la oscuridad. Bellísima. ¿Inventa usted esta adivinanza, doctor? No, pero tú la has resuelto en cinco minutos y yo tardé ocho días. La oscuridad. Aquí tiene, salmón, ensalada y una copa de vino blanco. A ver si resuelves esta, Guido. Con su permiso, me toca a mí. Me la enseñó mi padre cuando yo era un niño. Blancanieves empieza a cenar con los enanitos. Lo que le servirá a continuación es lo mismo que tardará en hacerlo. Es nevigen, nevenden, sieven, svergen. Es muy refinado. Lo quiero resolver ahora mismo. Primero, ¿cómo? Se le enfriará. El tiempo apremia, es demasiado tarde. Pero, hombre, ensalada, salmón, vino blanco, es ligero. Blancanieves come con los enanitos. Guido. ¿Sí? ¿La cocina está cerrada? Ya no queda nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio. ¿Le apetece cenar? La cocina está cerrada. Lástima. Te habría dado una buena propina. Queda abierta la cocina. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, ¿de verdad no va a comer nada? No, no. A ver, los enanitos... Buenas noches. Ya sé que la cocina está cerrada. Quizás alguna cosa fría. Lo que encuentro... Aquí todo es de primera. Escoja usted. Algo ligero. Muy bien, pues tenemos carne, un buen bistec braseado, o bien cordero, riñones, hígado frito y rebozado. O si no, pescado. Pescado, pescado. Bien, pues tenemos un rodaballo, algo grasiento, o bacalao bañado en salsa al Gran Marnier. Si no, un salmón magro y... Un salmón, perfecto. ¿Guarnición? ¿Hay guarnición? Oh, por supuesto. Tenemos setas muy, muy fritas. O puré de patatas mantecosas a la mantequilla de Nancy con bechamel esponjosa, o... No tendría un poco de ensaladita ligera, ligera. Si no, nada. ¿Una ensaladita ligera? Vaya, porque las setas muy, muy fritas eran, de verdad, excepcionales. O sea que pondremos una ensalada ligera, salmón magro y una copita de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Hárelo que pueda. Aquí está. Lo que les servirá a continuación es lo mismo que tardará en hacerlo. ¿Justo? Justo. Blancanieves y los siete enanitos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, genio. Blancanieves y los siete... ¿Qué dice? De Blancanieves. Está borracho.